... Estamos aquí en el Galpón del Arte con el arquitecto Nicolari quien es seguramente el artífice, entre otras cosas, de esto que se ha armado aquí esta nueva sala de teatro del Galpón del Arte arquitecto, gracias por recibirnos, buenas tardes Gracias a vos Sí, es esta la sala principal de lo que va a ser o de lo que ya es el complejo teatral Galpón del Arte producto de un subsidio que se nos otorgó el año anterior a partir de la gestión que hicimos hasta el Instituto Nacional del Teatro y que recibimos durante todo el año pasado y durante este año y bueno, que ya tiene casi un 70% de su ejecución presupuestaria realizada Se hizo desde los cimientos, desde el piso, desde todo y se colocó ladrillo por ladrillo, está toda la estructura Nosotros vinimos a ver cuando esto estaba recién comenzando Sí, recuerdo aquella visita Bueno, los que conocen el Galpón se acordarán que esto era parte de lo que era una de las fábricas que había en el centro de la ciudad El Galpón tradicional ocupaba un espacio del alrededor de 140 metros cuadrados que era la sala chiquitita con un pequeño adicional de una cocinita y un baño Hoy estamos en el orden de los 600 metros cuadrados es decir, hemos cuadruplicado la superficie Y sí, todo se ha realizado desde cero con gente de Venado, con materiales comprados en Venado con gestión de los venadenses ¿Qué capacidad tiene ahora la nueva sala del Galpón del Arte? Bueno, es variable Como la anterior, no tiene butacas fijas Está preparada justamente para poder hacer movimientos internos que en el caso del teatro a la italiana es decir, con un frente estaríamos en el orden de las 120 personas aproximadamente pero que da para otro tipo de organización interna y a lo mejor puede entrar más gente Bueno, ¿esto se inaugura o se trae alguna obra de teatro y hace una especie de preinauguración la semana que viene? Sí, en realidad ya desde febrero de este año o enero, mejor dicho que se cumplieron los 24 años del Galpón y que comenzamos a transitar los 25 la hemos abierto no podíamos esperar a tenerla terminada porque lo que nos falta si bien el porcentaje no es tanto sí lo es desde el punto de vista de la inversión pero como la sala está en condiciones de ser utilizada aun cuando no está totalmente terminada la hemos puesto a funcionar en la programación de este año progresivamente y cada vez que los invitemos a venir van a encontrar alguna mejora respecto de lo anterior en febrero hicimos Bésame Mucho con un éxito importante de gente y ya para ese tiempo se utilizó la sala como estaba ahora ya tiene los sanitarios terminados sanitarios de público y la semana que viene vamos a tener la calefacción de manera que cuando en el próximo fin de semana el que viene estemos recibiendo piernas entrelazadas que es la obra a la que se das mención vamos a seguir inaugurando pequeñas partes y dándole un poquito más de confort al público que viene a los socios que nos han permitido llegar a este estado de cosas ¿Piernas entrelazadas viene qué día y qué horario? ¿Cuántas funciones? Piernas entrelazadas es una obra que viene de Buenos Aires sería el viernes 17 sábado 18 y domingo 19 a las 22 horas las 3 noches es una obra muy interesante que habla de 3 mujeres que en el año 53 llegan a Buenos Aires a trabajar a la fábrica fábrica Alpargatas vienen desde el campo y se encuentran con varias cosas por lo pronto el proceso de industrialización de la Argentina en pleno auge las costumbres de una ciudad como Buenos Aires y la aparición del radioteatro que las empieza a acompañar de forma mágica bueno, la historia de esas 3 mujeres es piernas entrelazadas es una obra muy interesante que, como digo viene hecha por gente de Buenos Aires que trabaja en el underporteño y como todos sabemos el underporteño en materia de teatro es muy amplio y de muy buena calidad de manera que recomendamos especialmente este trabajo para los que no conocen de teatro ¿qué es el under? bueno me pescaste en una palabrita que no me gusta utilizar porque en realidad debiéramos decir el subterráneo lo por debajo o sea de Buenos Aires conocemos la superficie del teatro la comercial la que se publicita en la que hay distintas calidades y categorías y donde están militando los grandes actores argentinos pero también existe una gran cantidad de obras hechas por gente como nosotros en salas como esta más pequeñas inclusive que viven todo el año de su profesión y que en muchos casos son realmente trabajos muy muy buenos muy importantes y no solo sucede en Buenos Aires sino también en Córdoba en Rosario en Santa Fe en Mendoza son plazas teatrales que tienen gran cantidad de grupos amateurs si no llegan a ser del profesionalismo pero que están buscando justamente trabajar y vivir de esto que es el teatro de ahí salen los grandes actores que luego se transforman en la parte comercial como dicen ustedes si seguro y hay otros que siguen abrevando en ese tipo de espacios o sea nosotros por ejemplo con La Pava Argentina estuvimos en el espacio Callejón que fue creado por Miguel Ángel Solá que sabe de lo que cuesta hacer teatro para quien no es profesional de esto y o por ejemplo Mauricio Dayup con el Chacaré y en Teatro son una sala interesante parecida a esta que aún cuando son actores que han llegado a la cúspide de su profesión siguen aportando al trabajo de los actores que no tienen trascendencia pública bueno recordemos a la gente 17, 18, 19 de junio piernas entrelazadas aquí en el Galpón del Arte que a pesar de tener una obra de Lander de Buenos Aires también está inaugurando algunas cositas nuevas como la calefacción digo en el verano va a haber aire acondicionado o no se llegó a eso no, todavía no el verano este justamente uno de los problemitas que tuvimos fue que no teníamos el aire acondicionado pero bueno justamente el hecho de traer obras de esta característica es para recaudar algún dinero que nos permita seguir haciendo cosas ¿qué vale la entrada? la entrada vale 30 pesos en boletería 25 pesos anticipadas se pueden llamar a los teléfonos de aquí del Galpón y anticiparlas o a cualquiera de los integrantes que somos conocidos en la ciudad se nos puede pedir te decía esto nos permite hacer alguna recaudación que nos va a permitir agregar algún elemento más la calefacción por lo pronto hay que completarla y además nos permite devolverle a los socios que siguen apoyando a nuestra campaña que el año pasado fue muy exitosa se asociaron 450 personas este año estamos yendo a ese número nuevamente porque nos siguen apoyando de alguna manera devolverles ese aporte ya que ellos tienen entrada gratuita en cualquier caso como son 400 plazas más o menos lo que va a haber en las 3 noches les pedimos que anticipen la entrada al efecto de que no tengamos después que decirles que no pueden entrar porque ya está cubierta la sala cosa que esperamos porque insisto la sala lo permite y además la obra lo merece 17, 18, 19 de junio 22 horas piernas entrelazadas galpón del arte gracias gracias a vos Música Música ¡Suscríbete!